Este es un caso muy lamentable, muy triste para todos, desde luego más para los familiares, amigas, amigos y para los mexicanos en general, porque tiene que ver con la pérdida de vidas humanas de una niña y también de una señora. Y se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando. Así fue como lamentó Andrés Manuel López Obrador el feminicidio de la pequeña Camila en Taxco Guerrero cinco días después de lo ocurrido. Durante este tiempo, ¿qué ha pasado? Porque ni en sus redes sociales se refirió a los hechos que derivaron en el linchamiento y muerte de una mujer, pero esta mañana dijo que si bien corresponde a las autoridades locales investigar, se analiza si la Fiscalía General de la República puede atraer el caso. También hizo un compromiso que mañana martes el Gabinete de Seguridad dará un informe detallado de los hechos. Pues vamos tarde, ¿no? Vamos tarde. Mientras tanto, ahí en Taxco, ¿qué está sucediendo? El alcalde acusa de omisión a la Fiscalía Estatal. Puro acusar de omisión, ¿no? Imagínese, primero fue la mamá por parte de una autoridad local también. Acusan a la mamá por omisión. Oiga, de verdad, yo como madre de familia le doy permiso a mi hijo de ir a jugar con la vecina, que es de mi total confianza, entera confianza, para que vengan a revictimizarme de esta manera, tantita mamá, ¿no?